El pitazo agudo del juez, fútbol en marcha, 22 hombres, una pelota y una ilusión, se juega la copa de primera, juegan, Maraní, general caballero, fecha 7 aquí en Dos Bocas, se viene el envío, buscando a Clemen, juego por arriba, gol, Silvio, gol, de general caballero, jugada de lateral, está con todo el potro, quiere el galope en primera, mira, atención que presiona del Valle, está en el área, toca bien, gira Silvito, remate por abajo de Torales, tiro de esquina de nuevo Manzur, eleva esa pelota de derecha, comba hacia afuera, cabezazo, por encima del travesaño, conectaba Vargas, subo un desvío, todos los jugadores de general caballero van a protestar, y ojo con... Se acomodó, viene Alcaraz, se viene a la carga y va Alcaraz, el toque suave para Martínez, intenta la devolución, Anderson y la pelota para Piñatares, carga Piñatares, cayó Alcaraz, hay un rebote, va el remate, al arco, Walter González definió, Guillén controló, Julio. Y fíjense que, digamos, al tiempo de descuento, ya cumpliéndose esos tres que había adicionado Blas Romero, y debe ser una de las acciones de mayor exigencia. Silvio Torales intentaba, recupera a Guaraní, va la carga a Martínez, atención, está en el área, Martínez al arco. ¡Oh, Guillén, Guillén, Guillén al córner! Y miren que, en la previa habíamos mencionado esto, de la gran faena que... Blas Cáceres y el pase por abajo, la habilitación para Del Valle, y atención que se ve en el rayo, Del Valle que va a fondo de cancha, centro, atrás... ¡Gol! Clement, ¡Gol! ¡Del rojo, mallorquino, de general, caballeros, señoras y señores! ¡Aquí no hay nada! ¿Qué es lo que se puede...? O ven si salió la pelota... A ver... ¡Cobró falta! ¡Cobró la falta, sí! ¡Cobrá la falta! Danilo y Stivel son llamados por Arce, se viene... La acción, perdón, Freddy, si lo termina chocando entre la rodilla... Aquí está, esta toma es... El tobillo también, porque le puntea el tobillo. Entrega sobre la derecha para que venga el centro de Pérez, acomoda con el pecho a Richard Prieto, le quiere pegar de derecha... ¡Alan Pereira que coloca! Remate colocado del toro, Pereira... Estuvo cerca el empate, Julio. Hay virtudes que uno tiene que valorar en este tipo de acciones. La pelota cruzada por parte de Pérez, otra vez. La orden del árbitro para que levante Richard Prieto, va el envío al área... Cabezazo de Vargas, hay un rebote, le pega Pérez... ¡Pereira para definir! ¡Dol! ¡El toro! ¡Gol! ¡De Guaraní! El toro Pereira aprovechó la pelota que le quedó allí. Estamos atentos también a la... Valió el gol. Valió el gol, señoras y señores. Gol lícito. Empata el partido el toro Pereira. Con la fuerza del toro. Centro de derecha de Danilo. ¡El toro va al remate! Vargas, Vargas, Vargas. Se pierde la chance de convertir el gol de la victoria, Julio. Esto era una revolución. Atención que levanta la mirada Román. El pase largo e impreciso. Señoras y señores. ¡Final! Final del partido aquí en el Rogelio Livieres. Dos gritos en dos bocas. Empate entre Guaraní y General Caballero. Uno a uno.